Pasamos antes, para recordarles que se sacaban los miércoles, ahora vamos a sumar un día más y vamos a cambiar para que quede más equilibrado en la semana. Se van a sacar martes y jueves. Siempre recordamos, separamos todos los días y los martes y los jueves el camión recolector va a pasar a buscar los residuos secos y los otros días los residuos húmedos. Para volver a recordar, acuérdense, los martes y los jueves pasan muy temprano el basurero, lo sacamos o muy, muy temprano, porque a las 5 de la mañana empieza el recorrido de los chicos, o el lunes a la noche, digamos, y el miércoles a la noche, para que no se genere confusión. Pero bueno, siempre la idea es esa, que vayan en una bolsa todos separados los residuos secos y en otra todos los residuos húmedos. También queriendo aclarar que todos los residuos secos que la gente pone, después en el basurero, en la planta de clasificación, tienen toda otra diferenciación y otro trabajo allá. Porque por ahí escuché plantear que, bueno, por qué lo tenían que hacer acá si lo hacía alguien allá, pero no, recuerden que para que los residuos se puedan clasificar, tienen que estar ordenados, limpios y en condiciones de ser reciclados. Entonces, ante la actitud positiva de los ciudadanos y la verdad, cómo se sumaron de una manera genial y pidieron un día más, bueno, queremos primero agradecer a todos los que se están sumando a esta iniciativa, a cuidar el medio ambiente, a colaborar con todo el trabajo que se está haciendo allá y fomentar la separación, el clasificado, el nombre compuesto en la casa, el compostaje, y bueno, esta es una de las maneras que nosotros pensamos en agradecer y sumar y que no se les sea tan complicado tener por ahí los residuos en la casa y que no se les acumulen tanto y que no sea una sola vez por semana. Con respecto al arbolado urbano, ¿qué nos podés contar? Bueno, con respecto al arbolado, como ya habíamos hablado, se hizo una nueva ordenanza donde especifica un grupo de trabajo, que ya es la segunda reunión que tuvimos, la verdad trabajando de una manera re bien, muy acompañados, viendo los casos particulares de plantas problemáticas, que hay muchos vecinos que quieren sacar las plantas para reponerlas, bueno, la nueva ordenanza obviamente sigue con lo mismo, sacás y ponés, bueno, y hay veces que no hay que sacar, las que no hay que sacar, todos los consejos y las recomendaciones que podemos darle a los vecinos para no tener que extraer una planta, sí, y poder cuidar los ejemplares que están. Ese grupo, ¿de quiénes está conformado? Es un grupo que se está empezando a conformar, pero por ahora lo conforman personas del INTA, del municipio, del consejo de liberantes, ingenieros agrónomos y vecinos de la localidad. ¿Y se reúnen semanalmente o cómo es el tema? Sí, hasta ahora venimos poniendo reuniones todas las semanas, nos reunimos ayer, por ejemplo, a las 11, nos reunimos un rato y charlamos de todas las cartas que nos llegan a nuestra área, y ahí pasamos a ver las plantas que son necesarias de ir a ver y los casos, bueno, muy problemáticos. De esa forma está trabajando, también estamos conformando el listado de especies para poder recomendarle a los vecinos las listas de especies que nosotros vemos, especies que de acá a 10, 15, 20, 30 años van a ser buenas y que no les pase a los que vengan este problema de querer sacar, que romper las greas, bueno, de qué forma hay que plantar, qué especies son las adecuadas, y también estamos generando el listado de podadores habilitados.